de la ciudad de Nicaragua. La compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera. Le escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, siempre libre. Hoy es 15 de junio y estamos todos pendientes de la sesión del diálogo nacional que se realiza desde las diez y pico de la mañana en el Seminario Nacional Purísima Concepción de María, una obra que, como decía Monseñor Bosco en las exequias del Cardenal Miguel, fue realizada por el Cardenal Miguel Obando Ibravo en el momento en que consagró y consagramos Nicaragua a María. Así que nosotros, hemos estado dando seguimiento esta mañana con mucha fe, con mucha oración, con mucha disposición de espíritu, a esa sesión del diálogo nacional en el que tantas familias nicaragüenses tenemos cifradas nuestras esperanzas porque creemos que de ahí, de esas sesiones, de esos encuentros, de ese servicio de mediación y testigo de los obispos de Nicaragua, tiene que salir una luz para Nicaragua, como decía el canto de Salvador Cardenal y Catea Cardenal, una luz para Nicaragua. Y creemos firmemente que Dios nuestro Señor nos iluminará a todos para poder encender esa luz y volver a instalar la esperanza en los hogares, en las familias. Esa es la fe cristiana. Vivimos de esperanza y sobre todo esperanza en Cristo Jesús. Y sabemos que como cristianos y este pueblo nicaragüense tan cristiano, tan creyente, tan devoto, estamos llenos de fe y de fortaleza espiritual. Y sabemos que son momentos complejos, dificilísimos, dolorosos, trágicos, pero la fe nos llena. La fe nos acuerpa, la fe nos alienta y la fe nos impulsa a ver hacia adelante, a no quedarnos viendo para atrás o hacia atrás como estatuas de sal. A ver hacia adelante. Estamos conscientes de la dimensión de la lucha que libramos. Es una lucha contra el odio que no habíamos visto en estas proporciones en nuestra Nicaragua prácticas indignas, vejámenes, torturas, crímenes, crímenes de odio en todo el país. Sabemos que como devotos y como creyentes, esos crímenes de odio, esos rencores, esos sentimientos oscuros, no entran en nuestra alma. Y una de las luchas mayores que libramos es para no caer en la tentación y librarnos del mal. No nos permitas, dice el Padre nuestro, caer en la tentación y líbranos del mal. Y nosotros decimos, líbranos del mal. Líbranos del mal y lo decimos con toda la fuerza y toda la fortaleza de nuestro espíritu cristiano. No nos permitas caer en la tentación del odio. No nos permitas caer en la tentación de más oscuridad, de más dolor, de más tragedia para las familias nicaragüenses. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal, líbranos del mal. Y que se haga su santa voluntad, porque sabemos que la voluntad de Dios para Nicaragua es el amor, es el encuentro, es el trabajo, es la paz, es la reconciliación, es la unidad, es vivir como cristianos con toda la fortaleza de nuestro espíritu dispuesta para el bien, nunca para el mal. Por eso decimos, repetimos con toda nuestra fortaleza, líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor. Y aquí en San Lucas dice la lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida. Ni debajo del almud, sino en el candelero. Para los que entran, ¿para qué los que entran? Vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, Señor, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Mira pues, nos dice el Señor a todos, no suceda que la luz que hay en nosotros sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Queremos ser luminosos. Queremos ser de luz. Queremos que Nicaragua vuelva a ser de luz. Queremos que en Nicaragua vivamos el reino de Dios, que es la paz, que es el cariño, que es el entendimiento. Queremos ir adelante y siempre más allá, construyendo una Nicaragua donde todos nos escuchemos y todos nos entendamos. Queremos que la prioridad de todos sea esta Nicaragua de todos y el bienestar y el cese de la angustia de las madres, de la familia, de los hijos, de los familiares, de todos aquellos que han perdido seres queridos por culpa del odio. Queremos que cese la violencia. Queremos que cese el odio. Queremos que se extinga la oscuridad y que nuestro cuerpo esté lleno de luz. Nuestro espíritu esté lleno de luz. Así dice la Biblia. Que no tenga parte alguna de tinieblas. Que sea todo luminoso como cuando una lámpara nos alumbra con su resplandor. Pedimos, Señor, pedimos para Nicaragua bien, bien común. Pedimos para Nicaragua paz, reconciliación, cariño, amor. Pedimos para Nicaragua amor al prójimo. Pedimos para Nicaragua respeto y capacidad de convivencia en la comunidad, en la familia. Pedimos para Nicaragua que cese el dolor. Que nos alivie Dios nuestro Señor a todos de tanto dolor y sufrimiento. Que se instale, se restaure la paz y que vayamos en procesos de verdadero diálogo habiendo habiendo logrado aliviar el sufrimiento de la violencia, sufrimiento para todos. Vayamos encontrando las soluciones a todos los otros temas. Incluso nuestro canciller esta mañana presentó una resolución propuesta del gobierno de Nicaragua que dice que ante los graves daños ocasionados por los tranques contra la vida, la seguridad y la economía de Nicaragua, esta mesa plenaria del diálogo nacional llama a suspender los tranques totalmente en todo el país. Contribuyendo de forma responsable y concreta con la normalización de la vida de todos los nicaragüenses garantizando los derechos fundamentales e informa que el gobierno hará gestiones con los organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y la OEA para el acompañamiento en el fortalecimiento del diálogo nacional. Esa fue una propuesta que pusimos sobre la mesa esta mañana. Todos sabemos dónde está el origen de nuestro sufrimiento, de nuestro temor, de nuestra inseguridad, cuánta gente, cuántas familias, cuántas mujeres, hombres, juventud están impedidos de circular de un punto a otro no sólo por esos tranques que son en sí ya una limitación y una violación de los derechos humanos sino también por la delincuencia. Una parte de esa delincuencia está en los tranques, se ha denunciado, está en todas las redes sociales la evidencia de qué es lo que hay en esos tranques, cómo agreden, cómo roban, cómo asaltan, cómo matan y cómo también constituyen una violación de los derechos humanos de las personas que requieren salud. ayer mismo lamentábamos la muerte de un bebé recién nacido porque no pudo pasar. Eso es violencia, violación de los derechos humanos y las mamás de este país nos sentimos indignadas. cada hermano y hermana que muere, que fallece, no importa su signo político, cada hermano o hermana que muere, que fallece, es un nicaragüense, es una nicaragüense que han perdido la vida en un enfrentamiento, un enfrentamiento totalmente inútil, un enfrentamiento incongruente entre hermanos y hermanas, enfrentamientos que nos están costando la vida. Cuando digo la vida, no solo es aquellas familias que pierden y sienten la pérdida de sus seres queridos, sino que nos están quitando y costando la vida a todos porque todos nos sentimos indignados, dolidos, amenazados por tanta muerte. Hay irracionalidad, hay falta de conciencia, falta de alma en esta situación que agobia a Nicaragua, que no merece, no merece esta situación nuestro pueblo, nuestras familias, nuestro país. Y de verdad, nosotros tenemos esperanza en ese diálogo nacional. Las familias nicaragüenses tienen la esperanza de ser escuchadas en su clamor de paz, 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 desde la fe cristiana. Allí, ese salón del diálogo nacional tiene que estar lleno de fe, de buena intención, de buen corazón. tiene que estar lleno de fe por el nivel de los representantes que acompañan esa mesa y todos debemos tener conciencia de la tragedia que vivimos y todos tenemos que poner nuestro corazón en la ruta de soluciones. Eso no es un grano de arena, es un grano de mostaza, como dice la Biblia también, que se siembra y se puede sembrar en esa mesa de diálogo y que cosechará lo mejor para Nicaragua. Eso es lo que todos estamos esperando, que desde ahí se aliente y se promueva la paz, que se aliente y se promueva la esperanza, que se reafirme que nadie quiere más violencia en este país y todos aquellos mecanismos de promoción de inseguridad, de violencia, de criminalidad, porque de eso es que estamos llenos ahora, que todo eso se acabe, se erradique, porque como muy bien dijeron los distintos representantes de la delegación de gobierno hoy, es el pueblo, son las familias, son las madres, son los hijos los que están volviendo a sufrir en todo el país y no solamente decían las familias que pierden seres queridos con cuyo dolor estamos identificados y comprometidos, porque nuestro compromiso es la justicia, sino todas las familias de uno u otro signo, pero sobre todo las familias sandinistas que se sienten amenazadas, porque llegan a amenazarlos a sus viviendas, porque les han quemado, incendiado viviendas, porque los han sacado de las viviendas para saquearlas y pegarle fuego, con un furor salvaje, bestial, nada humano, nada cristiano, por supuesto. Nuestra solidaridad, fuerte, 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 de amor cristiano con todos ellos, y nuestro clamor de justicia para todos, justicia para todos, derechos humanos para todos, el cese de la violencia para todos, por el bien de todos. Y compañeros, compañeras, ayer nos mataron a dos hermanos, Miskito, en Bilwi, Selmira Marisol Inglis Lito, de 22 años, y Ulises Santiago Gogo, de 28, en Bilwi, habitaban los dos. A la madre de Selmira, Cristina Gogo, nuestro abrazo, fuertísima, fuertísimo. Y a la madre de Nixia, sé que son tres compañeros, entonces. ¿Sí? Nixia Hollins Posley, de 15 años, de origen Miskito, habitante de Bilwi, a la madre Albertina Hawkins Posley, de 38 años, y a la hermana, al, y a los hermanos, también a los hermanos, Jerry y Reinaldo, nuestro abrazo solidario y el compromiso de gobierno, de Estado, de justicia para todos. También nuestro abrazo a todos los trabajadores de NACAL y a la familia del hermano Marlon Javier Medina Tobal, de 35 años, que fue asesinado ayer en León, en León, buscaba cómo llegar a su trabajo, porque es operador de los pozos de NACAL, del servicio de agua potable que tanto necesita nuestro pueblo. todos los trabajadores están de duelo. Marlon Javier Medina Tobal, 35 años, otra víctima de la barbarie, de la irracionalidad, de la falta de amor, de ese odio que parece llenar tantos corazones y por eso nuestro ruego a Dios es que los corazones sanemos y que no nos dejemos provocar con más odio o con más violencia. Que Dios nos oiga en este clamor. También tenemos a familiares de un joven en León que falleció también, nuestra solidaridad y a todos aquellos que ayer sufrieron de una u otra forma. Violencia, ataques, amenazas, agravios, tratos indignos, porque ayer también dos profesoras fueron secuestradas y fueron violentadas en la ciudad de Masái. amenazadas con violencia sexual. Todo eso es lo que estamos recibiendo aquí. Todo eso es lo que estamos viviendo. Clamamos a Dios por un cese del odio y de la violencia. Clamamos a Dios que con su infinito poder haga que los ojos vean para todos lados y vean dónde se ensaña la violencia, cómo se ensaña la violencia, cómo está instalando en Nicaragua. Terrorismo, cómo ha venido instalando en Nicaragua terrorismo, criminalidad, una actividad delincuencial que hace la vida peligrosa para todos, una actividad delictiva que hace la vida peligrosa para todos. Pensemos en Nicaragua, hermanos, hermanas, queridas familias, todos los que están ahí en la mesa de diálogo, a un lado y a otro está Nicaragua, pensemos en Nicaragua, sintamos a esta Nicaragua doliente, sufriente, que quiere paz, pensemos en todas las familias nicaragüenses, llenémonos el corazón de fe, de amor, Dios siempre puede más, dice San Juan Pablo, y nosotros sabemos que así es, Dios siempre puede más, y por eso esperamos que el amor de Dios llene los corazones de todos los que están allá en el seminario de la Purísima, estamos, digo yo porque ahí está nuestro gobierno, de los mediadores, los testigos, las delegaciones de gobierno y de alianza, y que pensemos en Nicaragua, y pensemos en el sufrimiento de los nicaragüenses y nos llenemos el corazón de comprensión y de capacidad de entendimiento para buscar soluciones que traigan esperanza, aliento, vida a todas las familias nicaragüenses. Y compañeros, compañeras, aquí también anoche veíamos algunas páginas de Darío y un libro que acaba de publicar el Banco Central, Darío habla de dialogar, de dialogar y de sobre todo saber que existen cosas misteriosas y de hablar para que se nos conteste y lo que hay es que a veces no sabemos comprender, yo creo que comprender es clave ponernos en los pies, en el lugar, en el cuerpo del otro, en la mente y en el corazón del otro, comprender. Y en este caso como nicaragüenses comprender el clamor de Nicaragua, Nicaragua quiere paz, Nicaragua quiere seguridad, necesita, urge paz y seguridad, Nicaragua quiere, necesita, urge cariño. Y hermanos, hermanas, aquí hay otras informaciones, los sismos, son informaciones que no tienen, que no tienen digamos mayor relevancia, no son sismos de gran magnitud y hay una buena información para el país y es que las exportaciones de bananos fueron en la Comisión Europea, fueron aprobadas para Nicaragua, bananos frescos, originarios de nuestro país y no se suspenderá, dicen, el arancel preferencial para estas exportaciones, es decir, en el caso de ellos, importaciones. Fue un análisis de la Comisión Europea y para nosotros y para todos es una buena noticia que ojalá nos enrumbe hacia otras buenas noticias para recuperar nuestra capacidad de vida, de trabajo, de convivencia pacífica y de ver el interés superior de la patria que es el bien común, la seguridad, la tranquilidad y los derechos de todos en esta Nicaragua que Dios hizo para la vida y para la esperanza como también decía Darío. Luego, hermanos, hermanas, vamos a estar en comunicación también en todo momento y vamos a estar reseñando las actividades del Ministerio de Salud, las jornadas especiales, las actividades del Ministerio de Economía Familiar y la actividad educativa también y empeñados. Vamos a seguir con toda responsabilidad y la fuerza de nuestro espíritu que es imbatible porque es una fuerza que viene de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos ese espíritu formidable para hacer el bien, la fuerza, la fortaleza de ese espíritu formidable que nos regala Dios a todos para trabajar por el bien, para no dejarnos provocar por el mal o la malignidad, para no llenarnos de odio. Esa es una gran victoria. Que nuestros corazones estén llenos de amor y de capacidad de perdón, así como nosotros. como dice el Padre Nuestro y perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, en esa tentación de malquerer, de odiar, de resentir. Líbranos del mal. Y quiero concluir este mediodía reafirmando líbranos del mal, Señor, porque creo que es la oración que tenemos que hacer todos. ese Padre Nuestro que aprendemos desde niño, sencillo, sabio, sagrado. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor, Dios Todopoderoso. Líbranos del mal, porque sabemos que al librarnos del mal nos dará Dios, nuestro Señor, la gran victoria que es la paz y el encuentro en nuestra Nicaragua. Amén y así sea, hermanos y hermanas. Trabajemos juntos para que la paz, el amor, sean más fuertes que el odio y la violencia, porque son, porque estas son luchas, luchas que nos han envuelto a todos, pero obrar con el bien, con el bien sin mirar a quien. Obrar y dejar a Dios también, tomar control de las situaciones, dejar que Dios imponga su voluntad en todos nosotros. Eso es sabio y también sagrado. Aquí estamos entonces, pidiéndole a Dios que nos libre del mal. Líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos del mal y que podamos vivir como hermanos en paz, con tranquilidad, haciendo camino al andar. Vamos a recorrer nuevos caminos, hagamos caminos al andar y todos juntos. Que nos tenga el Señor a todos protegidos, bendecidos, proclamando su gloria, proclamando su plan para Nicaragua que es bueno, y construyendo victorias desde la construcción cotidiana incansable de la paz y del cariño para que Dios, que todo lo puede, nos haga todos cada vez más fuertes como constructores de armonía, constructores de tranquilidad, constructores de seguridad y también constructores de justicia, justicia para todos, ese es el compromiso. Gracias, compañeros, compañeras, justicia y derechos para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo a nuestro presidente, el comandante Daniel, a todos y a cada uno. Gracias. 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 Gracias.